¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Por favor... La primera vez que me hacen esto, ¿eh? A mí nada, ¿aquí qué hay? ¿El qué? ¿El qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, ¿eh? No serán vistas, no serán vistas. ¡Jamás! Porque hay una toalla, porque me tengo que secar. Bueno, es que aquí... Por favor, Natalia. Es que aquí mi amiga Carmen y sus amiguitos, que son muy traviesos, han dicho, vamos a ir al camerino, vamos a coger las cartas y las vamos a esconder dentro de estas urnas. Pero esas urnas tienen algo, algo que yo sé, que si vosotros sabéis qué hay ahí dentro, seguro que no metéis la mano. Ay, no, no, no. Por eso, os vamos a poner unas gafas, cada uno que entra en la gafas. Yo puedo... Oye, no se vayan. No, por favor. Vais a tener que meter la mano para rescatar vuestra carta, porque si no os vais a quedar sin reyes. A ver, gafas puestas ya, gafas. ¿Qué es la primera vez que hago esto? Las gafas puestas ya, por favor. Venga, yo te corro. Es que me quedan... Hay que ver que no... Por favor, lo bonito es que no veáis, no me hagáis trampas. Que me muero, tío. Ya no veo nada. Empezamos con un público, atento, vamos a ver... Silencio, por favor, vayamos por orden. Urna. Quieto. Es la primera urna, no podéis mirar, por favor. La carta está ahí dentro. No vas a estar ahí dentro. Esperad, dejadlo ahí. Además, no podemos ver nada, no podemos ver nada, porque es muy chulo. Luego veréis todo, pero ahora... Cuidado, cuidado. ¿Qué es? Cuidado. A ver, el silencio. Va a decir qué crees que es. Dios, qué asco, tío. ¿Qué crees que es? Por el tacto lo tienes que saber ya. Son espaguetis. ¿Son espaguetis? Los hombrices, no son hombrices, ¿no? Yo creo que son los manos, ¿eh? No podéis mirar, ¿eh? No, no. Cuidado. Las hombrices las que tengo veo. Pero escúchame, tienes que conseguir la carta, ¿eh? Ah, vale, tengo que conseguir la carta. Claro. En cuidado, porque las del centro pueden morder. Búscala, búscala. Cuidado. Joder. Natalia, cucarachas no, por favor, ¿eh? Aquí está. A ver, puedes quitarte. Él se puede quitar las gafas para que vea lo que es. No digas lo que es, porque vamos con la siguiente. Natalia, a ver. O sea, va a ir a flipar. No, no, no. Cuidado. No, no, no. Pero es un valiente, ¿no? No, público. Por favor, ¿eh? Cucarachas no. Atento. Hola, mamá. De verdad que me muero, ¿eh? Cucarachas no. Yo ahí no meto la mano. Juan, mete tú. Yo ahí no meto la mano. Primero Juan. Mira, yo te voy a ayudar. Natalia, mete tú primero. Yo le voy a ayudar. Yo ya lo he metido. No. No le mueves. No, tío. Te mandate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ay, ¿dónde? Ay. ¿Para no se mueven, ah? Mételo, mételo. Que no, que son cucarachas. A ver, a ver, inténtalo, inténtalo. Aproxima la mano. Yo te digo. Ay, yo te meto la puntita en el dedo. Venga, poco, poco. No. Dani, tú eres valiente. Venga, venga. David. Una, dos y tres. No lo pienso. Venga, no lo pienso. Es que, Dios mío, Dios mío. Venga, mete la mano, joder. Oye, tu apichón huele muy bien, eh. Toma por si acaso. Toma por si acaso. ¿Qué es eso? Mete la mano. ¿Qué es eso? ¿Y coge tu carta? Parece tu carta. Tienes que intentar meter la mano y sacar la carta. Pero yo lo haría. Yo lo haría rápido, eh. Venga, metela a mano. Venga, metela a mano, eh. ¡Ah! 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 No digas nada, no digas nada, porque nos quedan tres cientos. Ya tenemos otra carta. Siguiente una, Natalia. Venga, vamos contigo. ¿Ya? Venga, va. Una, dos y tres. Ah, vale. Esto ya se... Aquí os habéis pasado, Natalia. Esto sí que da. Yo creo que esto es... Natalia, aquí os habéis pasado. Pero si huele a tomate. Pero no puede ser que otra burna, eh. ¡Ah! ¡Ah! Esos son mocos por lo menos. ¡Cállate! Pero aquí no hay nada. Ah, vale, sí. Oye, que vale. Vale, otra. Puedes quitarte las gafas. ¿Ya? Muy bien, Dani. Espera, que te la quito, te ayudo. Es que huele a tomate. Dani es súper valiente. Yo no sé tú, Blas, ¿eh? ¿Aquí vas a tener miedo? A mí sí, a mí sí. Atención, porque ha llegado el momento de una de las peores urnas de la noche, Natalia. Pero ¿cómo hacéis esto? A ver si le va a hacer algo. ¡Ah! Blas, ¿tú te vas con una de tétanos? ¡No se prueba! ¡Ah! Ha rugido. ¿Qué es esto? ¡Torte la capa! ¡No lo cojas por ahí! ¡No lo cojas por ahí! ¡No! Cuidado, 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 mira. Cogela de la... Cogela de la... ¡Calla! ¡Mete la mano, métela! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano, métela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Búscala, búscala! ¡No, mira aún! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Aquí? ¡No, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Porfe! ¡Qué haces! ¡Quítate las gafas, si quieres, y veis los contraros que has luchado! ¡Una rata! ¡Una rata! Silencio, última una, Natalia. Álvaro, ¿se parado? No, ya no sé dónde está. Está muy guapo, ¿eh? ¡Una! Ya... A mí está la que me ha ido. ¡Aquí, baco! ¡Qué gracias, Carlos! ¡Muchas gracias, Karina! ¡Ooooh! ¡Hostia! ¡Meno, mato! ¡Meno, mato! ¡Meno, mato! ¡Meno! ¡Melo! ¡Meno, mato! ¡Meno, mato! ¡Meno, mato! Con cuidado, ¿vale? Soy un hombre con alergia No, no, escucha Álvaro, Álvaro, escúchame, Álvaro Silencio, por favor, público Pedimos silencio, mentalízate Pues puede ser de las De las cinco urnas La más normal, la más sencilla Sí, esa no, qué bonito Y no hay ningún problema Lo único, lo único ¿Le puedo dar una pica? No, no podemos, tiene que ser por el tacto Mira, verás que la urna tiene una tela ¿Vale? ¿Ves? Tiene una tela y tiene una... A ver, aunque tú no te que te mueves No pasa nada No, exactamente, no pasa nada Mira, mete la mano sin tocar Hay una hendidura, no topes cámara Hay una hendidura en la tela Tienes que meter la mano por la hendidura Y coger la carta ¿Y ya cómo salta, chaval? Aquí, ahí Pero con cuidado A mi ritmo Dejad que, por favor Dejad que él se mentalice A ver si se da un golpe Y se queda grillado No, no, no Que me empiece a picar todo Espera Es tan vacuoso Venga, mete la mano Ocita poco, venga Te muerden poco, muerden poco ¡Mete la mano, venga! Venga, yo te ayudo, yo te ayudo No, que hay como serrín y cosas Es serrín A ver, público, por favor Silencio Y le ponía serrín A ver, yo serrín Yo soy tu hermano Ayuda, o sea, yo soy tu hermano Esto es serrín No, pero serrín con cosas Venga, ya Yo te ayudo, ¿vale? Tienes que ir para este lado Para este lado No, pero no seas... O sea, qué bueno Cuidado, venga, yo soy tu hermano, tío Mucho cuidadito, ¿eh? Estamos en 2016 Se me va a llorar todo el plato Sí, lo estoy viendo No, en serio Vamos a agarrar Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí No, por favor Mete la mano, pero sin miedo Como algo Venga Una, dos y tres ¡Ya! ¡Los has probado! ¡Los has probado! David ¿Puedes quitarte el el momento? A ver, voy a quitarte el momento El momento que tienes que ver donde has metido la mano Mira ¡Dios! ¡Dios! ¡Los has probado! ¿Puedes quitarte el el momento? ¿Pero por qué me has acabado esto? ¡Me voy a decir una cosa! Cuidado, cuidado Vas a hacer solo las albóndigas con tomate Mira Aurín Al set de entrevista Gracias, Natalia ¿Te da miedo? No ¿Tienes? ¡Ay, mi garza! ¡Ay, mi garza! ¡Ay, mi garza! ¡Ay, mi garza!